¡Gente! ¡Llegó el nuevo PVP! Yo, Han Rossi, en un video más de Marvel Avengers Alliance Y vamos a... Bueno, primero todavía no Voy a ponerle sonidito Hay un nuevo PVP, ya se estaba cargando desde hace un buen rato ¿No escucho? ¡Ya escuché! ¡A huevo! Sí, a huevo, sí Y nos llegó... Filabill, no sé cómo pronunciarlo Filabill, Filabel Filab... ¿Quién sabe qué? Combatiente Avatar del olvido Inmune a... Mira nada más Inmune a desesperación, perdición y... Dismiss ¿Qué era esa madre? No recuerdo Este conductor de energía Harta probabilidad de proteger a... Proteger Proteger a aliados de ataques de energía y magia Negando el daño del ataque Perfecto Ataques protegidos de esta forma Son contraatacados Atacando a todos los enemigos Aplicando este... Derretir armadura y... Sangrado interno Mira nada más Entrenamiento de titán Cuenta como... ¡No mames! Cuenta tanto como... Combatiente como guardia Y gana sus ventajas y desventajas Guardián de la galaxia ¡Uh! High chance to interrupt... Alta probabilidad De interrumpir este... Ataques secuenciales y contraataques Cuando se empareja con otro guardián de la galaxia Mira nada más ¡Mártir! Eh... Garante tus... Eh... Garantiza que sobreviva el primer KO Con la vida restaurada el 100 Mira nada más Remueve los... Este... Todos los efectos dañinos Cuando se activa mártir Y toma dos acciones por ronda Cuando se resucita por mártir Mira nada más Filo de la muerte Críticos letales Golpe brutal Dolor y hemorragia interna Esto... A un enemigo Dead Plung Críticos letales Golpe brutal Oye tú vienes cabrona Desgracia Mutilación Y desespero Te enseñaré el dolor Acción rápida Todos los enemigos Sutil Deceso Fuerzas obscuras Que causa... Efectos obscuros dañinos Miren nada más Agonía Obscuridad errática A todos los aliados 50% de probabilidad De evitar ataques Si los ataques son sigilosos Como... El digno este Daimon Hedstrom Y este... Órale tus dioses Aprovecha hemorragia Aprovechamiento erosivo Críticos elevados Críticos letales Básicamente te da un putazo Fuerte cabrón Y es golpe fatal Nada más, eh Jajaja Miren nada más Lo que nos vamos a ganar Y... Ronan el que te acusa Con tu mamá Si no, no Enchance Este... Velocidad de pre Aumentada Probabilidad de Tomar un turno extra Después de cada ronda No sé Y no aplica Este... Exhausto El acusador supremo Ronan te acusa Con tu mamá Y... No sé Me escapó Perdón Ronan y sus aliados Te acusan Con... Ronan y sus aliados Tienen alta probabilidad De ganar ascenso Y epifanía Antes de una acción ofensiva Jajaja Y también te acusa Con tu mamá Jajaja Impacto de martillo Tambaleo Rinconado Casi fatal Hola cósmica Puntos de presión A todos los enemigos Y probabilidad De aturdimiento Campo de éstasis Tiene más... Mira más información Bueno el escudo Absorbe el daño Este... Garantiza este golpe de escudo Reduce el daño A 30% Y remueve y previene este... Despotenciadores Cuando está activo Aparte Tiene... Ascenso Velocidad de Kree Para todos los aliados No mames Neta Güey Y fuerza de Kree Fuerza de Kree Que hace Sin... Ataques Este... Simples Ganan este... En la hora Y aprovechan oportunidad Me gusta Yo está... Tú estás acusado Con mi mamá Neutralizado Deterioro Desventaja Incapacidad Voy a dejar de decirlo de mamá Porque ya hasta a mí me aburrió Miren nada más ¿Por qué despreciento esto? Porque aprovecharé para Poner mi... Equipo que estoy Tratando de crear En marcha Filo A huevo A huevo Mira nada más Mira nada más A ver esta arma Lleva Adamantio Blades of Corruptions Puntos de presión A los aliados Cuando lo usan Ok Seguro pueden Ganar Este punto de presión Circo Evil Ok Pone muchas cosas Interesantes Me gustaría Que estuviera traducido Porque no creo que me dé tiempo Y el video tiene que ser largo Ya es noche Al menos aquí en México Ya es noche Bueno Les presento a este equipo Hombre Armiga Ricardo Cabalga Ya estoy pendejo Perdón Es noche Como les digo Richard Ryder El Nova original El Primo Nova Y el agente Con las tres pistas Del conjunto castroso Cubo sintético Faro de la partición Esto Iba a rifarse un chingo Hasta que después Se hizo el cambio En el cual Los ataques secuenciales Y contraataques No tenían aprovechamiento De ningún tipo Como saben El Hombre Armiga Con intimidación Hace un ataque secuencial Con su tercera habilidad Que tiene aprovechamiento Oportuno Pero esto Ya no sirve de mucho Y Richard Ryder También ponía Este intimidado Cosa que aprovechaba El Hombre Armiga Pero como les digo Ya no es tan Fuerte Sin embargo Aún tiene cierto potencial Este nivel 2 Aún no lo llevo Nivel 13 Pero les explico Conociendo la estrategia De la Scutum Que siempre se usa En los torneos Sí o también Aquí cuando lo llevo Nivel 13 Le voy a poner El ISO De ataque desesperado Porque a huevo Tiene que tener Muy poca vida Frecuencia de fase Aquí en la primera habilidad Quería ponerle El ISO Que aprovecha combos Igual no lo pongo Nada más con que pegue Este sí tiene Este Presurizado Que aplica puntos de presión Me interesa más Que pegue con esto Que con esto Obviamente no afecta A roca espacial Este que aumenta La probabilidad De críticos Para que Aumente La posibilidad de críticos De estallido de supernova Y baje más Y aquí lo más seguro Es que tenga De hecho yo podría ponérselo De una vez Todo Vamos a ver Hasta acá Aquí están Veamos Rescate Tienes Bien Los tienes rescate Ok Bendito Para que ganemos Un poco de aguante Porque eso es importante Va con el hombre hormiga El hombre hormiga Tiene aquí Fuerza intrépida Ataques individuales Obtienen a gallas Y el hizo de los espías El especial que se obtuvo En torneos pasados Plurguista Que aprovecha combos En la primera habilidad Colapsante Este se obtuvo En la operación especial De Sheerath Hulk Que es ataque terrestre Aplica desafío E impedido Aquí aumenta el daño Aquí igual Y el agente ya lo vieron Así que vamos a probar Lo he probado Este ya en Las prácticas Las prácticas estaban En modo adamantio Por así decirlo Quedé en esa liga pasada Tengo a La pajarilla cantora Así que Bueno Bueno Esperaba algo más Sinceramente Voy a hacer las 5 batallas Con este equipo Para darle algo de crédito Porque si no En serio Este equipo Me funcionó En digamos En Relación adamantio Igual y no me pueden creer Por lo que están viendo ahora Pero Si Si cala Si cala Se los juro Lástima no Poder Mostrar el potencial Desde el principio Espero que ahorita Se acomode Claro Claro Como si Playdon Me fuera a complacer Desde ahorita Lo de ataque Desesperado Lo tuve muy en consideración Debido a que Si veía mucho Scutum Si perfecto Dame una caja Gracias Como les digo Lo tenía en consideración Por el Scutum Los ataques de Ricardo Bueno de Richard Son este De melee Entonces me convenía Aquí ya la tenemos difícil Ella no va a dejar Que ponga despotenciadores A menos Que logre Aturdirla De alguna forma Como es esa Alguna forma Veamos Chinga tu madre No me dejó Ya que Espíritu de América Y vamos a tratar De quitarmela Desde el principio Faisa Hussein Te la vas a pelar Espero al menos Que te la Pinches peles Bueno eres mujer No te la puedes pelar Entonces Chingo a su madre Ok Tratemos de Quitarte De en medio Desde ahorita Ok Casi te me mueres Beneficencia Se curó a sí misma Ok Me gustó Me gustó Se la peló Ahora Mejores aliados Aparte de que da Daño oportunista Y pone intimidado Ahora los puedo Contraatacar Si hacen ataques Individuales Gracias al hizo Que tiene el hombre hormiga En su segunda habilidad Ahí El pendejo se la peló Dos veces Scutum Dos veces Y contraataque seguro Ahí te voy Buena parte del fusil Ok Ah mira Por alguna razón Se negó a morir Gracias a Faisa Supongo Ok Primo Nova Actívate Cohete humano Hijo de tu chingada madre No vas a dejar hacer nada ¿Verdad? ¿Qué puto eres? Todo por eso Te va ¿Ve? ¿Qué huevos? ¿Por qué sí? ¿O por qué también? Va eh No puedo Todavía Ahí estás ¿Ya me dejaste hacer algo? ¿Qué puto eres? Agones cerebral Curar Historias de guerra Perfecto Tú te vas a morir ya Perfecto Muerto ya este cabrón Cabrona Cabrona perdón Me Pues me puedo desquitar No hay contraataques Por lo tanto Ricardo Richard Tiene el campo libre Primero Nueva explosión Segundo cohete humano Y esto es lo que va a bajar Atención Créanme Es mucho más impactante Cuando los tres caen Como Domino Por Richard Corren No tengo todo el tiempo No me digas que se va a recargar No te recargues Ahorita no Ya sé que acaba de empezar Puede que haya fallos Gracias Las primeras horas Como las últimas del torneo Siempre serán tensas Lo juro por Dios Empieza la batalla Como les digo Las cinco peleas Este equipo Lo voy a llamar Intimidante galáctico No, no le queda Intimidante solamente El equipo intimidante Perfecto Se puso loco Más bien lo intentó No le funcionó Fusil metafísico Y... Me vale verga Ahí les voy Roca espacial Perfecto A huevo Es lo que esperaba El operador de psique Nada más En sí Trato de que se aturden También este Con Richard Por el hecho de que existe El conjunto este castroso Y no quiero que me lo apliquen Si es posible Aturdir a la gente Lo hago Y también este Para tratar de que No sé Estrategias muy precisas No funcionen Hace mucho que no se usa Aturdimiento Así que trato de aprovecharme De Nube de enjambre Y como ya tienes intimidado Ahí te voy No, bajó bien Para no aprovechar ya Bien Ricardo Te la sabes Primo nova Covete humano Para ponerle todos Los despotenciadores Que pueda De aprovechamiento Perfecto Y de oportunidad Nueva explosión Para hacer un crítico Asegurado Y aparte Llevarme el potenciador Disparo perfecto Y... Chinga tu madre No le puse mucho Despotenciador Ya vi Pero bueno De algo a nada Me gusta como sube de nivel Tres A Jan Perfecto Vamos por la cuarta pelea Y pierdo ¿No? Empiezo a perder En liga plata Es normal Puede ahorita salirme Un digno Y chingo a su madre Bueno Me salió La chica araña A huevo Gracias a Lizo Pude contraatacar Antes Le puse un poquito De dolor Chingaste a tu madre Lo siento Vamos a ser un poco Más Bondadosos No voy a usar Este El conjunto Esperaré que ellos Dos hagan el trabajo Para que se luzcan Porque si no La gente se va a lucir ¿Y ya para qué? Entonces hago el video Ajá No esperaba menos Gracias Esperaba que no Contraatacaras Viejo Pero bueno Gracias Porque luego Cuando quiero que lo hagas No lo haces Así que Te lo agradezco De una vez Mejores aliados Ponemos intimidado Para aprovecharlo Con el hombre hormiga Después Sin embargo Ya también podemos Contraatacar Ataques individuales Chéquense si no Gracias ¿Algo vas a hacer? Pergamino dango troll No hay pedo Te la perdono Ajá Fatalidad Uh Ok 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 Puede ser interesante Lo que quieras hacer No ya chingo a su madre No ya chingo a su madre Desde ahí Ahí te va Ah bueno no Veamos Trenaje de energía Me la pela Me la paso por los coyoles Como te quedas Y te pongo los despotenciadores Que quieras Y ponle aguacate Ajá Y luego Ventaja Ajá Y luego No puedes Bien agresivo Bien agresivo Ajá Y luego No puedes Por puto Perfecto Ya Líbralo de su sufrimiento El chiste es Si que este Tengan el scutum Realmente espero el scutum Bueno aunque ahorita Nova no tenga el liso de ataque desesperado Pero hace un favorzote Lo probé antes de ponerle frecuencia en fase También el pedo es que luego Nova no puede llegar a pegar Bueno Nova Prime El primo Nova Esto es lo que esperaba Bien Bien No tiene scutum ¿Tú tienes scutum? No Si Tiene scutum Perfecto Esto lleva un poco más a la par Lo que estoy esperando Puedo desde ahorita evitar que esta pendeja haga algo También También evitar que sean sigilosos sus ataques Así que me conviene Ajá Cierra la beba Ajá Te voy a contraatacar aún así Ajá Te voy a No no Son ataques psíquicos No los puedo contraatacar Me la pelea ahí Vamos a evitar Que el operador de psique se ponga loco Si la purga que no tiene nada que ver Calle de agonía Esto si ya se puso interesante Vamos a evitarnos Las molestias De perder Ahí te voy Perfecto Lo hizo bien Lo hizo bien Lo hizo bien Ajá Bien Bien Pero te faltó un paso Quitarte ese desmadre Bueno Como sea Haz lo que quieras Te quedaste ya Este ataque Aparte pone desventaja Entonces Este wey no se queda sin su furia Así que Ah bueno Se la peló Estoy bien Este wey no se puede intimidar Quiera o no Así que vamos sobre capa y daga Otra vez Por favor Gracias Bien Evitémonos Algo de riesgo Sombra abrumadora Le quita su scutum No Ahí sigue Bien Primonova Por favor Primero me va a pegar Eso si Ah no No quiso Me vas a pegar ya No No quiso Tiene veinticinco No Veintiún despotenciadores Veinte despotenciadores Lo venía Ajá Debilitado Desequilibrado Agotado Expuesto Impedido Eso lo puedo aprovechar Aparte Es guardia Esto te tiene que doler Básicamente lo que intenta Es fulminar Con Richard Rider Y el hombro de hormiga Para este De poner dolor Bien 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 Cinco batallas Que me sale A ver Ora 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 No mames Es en serio Mira nada más Que Cosa Tenemos Aquí El Cubo El Cubo Vaya Descubrimiento Eso me dejó Patidifuso Bueno chicos Ya se la saben Comenten Puntúen Suscríbanse Compartan Y sin más que decir Johan Rossi Les dice Que tengo que saludar gente Un saludo a Franco Lazo Vamos a recordar Vamos a recordar A varios de mis Suscriptores Ya he aumentado suscriptores Les doy las gracias A todos Franco Lazo Casi siempre me pide Suscripción Hay bastante gente Que también me deja comentarios También les mando Un gran saludo Gente que me sigue No solamente en Marvel En Barrient Hearts En Resident Evil Trato de completar Las series como puedo No entiendo mucho tiempo Ahorita les digo Es noche Pero salió el torneo No hay de otra Marvel tiene que salir Como pan caliente Ahora si sin más que decir Johan Rossi Les dice Hasta la próxima